Bueno, Janina Latorre. Amor de mi vida. Vamos a desentrañar el conflicto entre estas dos figuras. Las dos son muy importantes. A los dos los recontra conocemos. El conflicto lo tiene uno nada más, ¿no? A los dos, pero al otro le debes joder. Los dos son profesionales de toda la vida, talentosos, no están por lindos. No. Es un canal que está cerca de acá. Estamos hablando de Canal 13. No, está bien lejos, por suerte. Pero son lindos. El conflicto tiene que ver con los reemplazos. Como pasa generalmente en muchos programas. Menos acá, acá no hay conflicto con esto. ¿Con los reemplazos? No, acá nunca hubo conflicto. No, nunca trajiste a nadie de afuera. En algún momento se nos metió un conflicto, pero bueno. Después lo podemos ampliar. Sí, hace mucho. ¿Te acordás? Sí, ¿cómo lo voy a acordar? Quiero saber. No, no, lo vamos a contar. Lo contamos, hay tiempo. Después del enigmático lo vamos a contar. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En el programa de Carmen Barbieri, Carmen tuvo que hacerse una operación. En su panel, el más estelar es Diego Ramos. Cuando lo contrataron, nadie. El estelar. ¿Qué? El único estelar. Bueno, por eso dije el más estelar. Cuando se arma el programa, nunca quedó, o sea, nunca quedó claro, porque generalmente acá tampoco. Cuando uno firma un contrato de panelista, vos firmás tu trabajo y nunca preguntás quién va a conducir. Esto empezó a pasar ahora, que la gente empieza a que se lío a pecorar o que el otro. Vos no preguntás qué va a pasar cuando Ángel no esté. No, no. Ahora por ahí empezó a pasar. Sí. Porque de hecho cuando vino Maite pidió conducir cuando no estuviéramos ninguno de los dos. Yo nunca en la vida pedí nada. Yo me lo gané porque me dieron la confianza acá. Bueno, fue la más antigua. Que lo más lindo que puede pasar, ¿no? Me gusta como aprovechás para meterlo. No, digo la verdad. No, no, pero qué lindo que te pasa eso. Bueno, en este programa, ni Majo, ni Steffi Berardi, ni, mirá que Steffi es la predilecta de Carmen, ni la Dora, ni Steffi. Pero no está para conducir. Ni Majo, ni Bertero está, está también. Canaletti. Sí, Canaletti. Ninguno preguntó ni pidió la conducción. Una vez faltó Carmen porque se quedó sin voz, se la dieron naturalmente a Dieguito Ramos. Fue algo como natural. Que tiene experiencia. Les avisaron, viste que tenés como un grupo de WhatsApp de producción, tiene experiencia, estuvo conduciendo acá bastante. Y un día condujo. La semana pasada, cuando Carmen empezó a faltar desde el viernes porque se le reventó una prótesis, se tuvo que cambiar. Le mandamos un beso a Carmen que está bien. Ella tenía una prótesis que se la rompió y el líquido se le empezó a desparramar. Entonces el cirujano le dijo, en marzo, sí o sí, fecha límite, te tenés que arreglar eso. En realidad ya fue primero por, ¿se acuerdan que se había caído paseando el perro en el momento? Y fue por el dolor que tenía acá y ese dolor tenía que ver con la mamá rota. Bueno, se tuvo que cambiar las dos, obviamente siempre te cambian las dos. Así que ya creo que hoy está de alta en la casa tranquila. La cuestión es que el primer día que falta Carmen es el viernes, se daba por entendido que el conductor iba a ser Diego Ramos, de hecho el conductor fue Diego Ramos, el lunes vuelve a conducir Diego Ramos, todo bien, con sus compañeros, todo perfecto. El martes Diego tenía como pedido el día desde hace mucho, porque tenía que hacer algo de sus clases de teatro o alguna cosa que tenía pedido hace como dos meses. Falta ese día. Error. El que se fue a Sevilla. Claro, para falta, ese día estaba avisado que iba a faltar y el lunes tarde noche sale un posteo en Twitter del Pollo Álvarez diciendo a partir de mañana voy a conducir mañanísimas. No es que decía voy a ir mañana el martes porque Diego Ramos no está ahí, se enteraron por Twitter. La producción floja que no les avisó que iba a venir. Ah, se enteraron por Twitter. Se enteraron por Twitter, nadie les avisó. Bueno, ese martes, Diego Falta, el programa se desarrolla en las condiciones de siempre con el pollo, creo que hubo un poco de descontento en el panel, tampoco, no puedo decir quién ni nada, pero porque como que no está Diego, no confían en nosotros, traen uno de afuera. Siempre genera eso. Una vez nos pasó a nosotros. Con el Pollo Álvarez. Con el Pollo Álvarez también, entonces se ve que es muy querido en el 13. El Pollo te lo ponen, en algún momento te lo ponen. Una vez nos lo pusieron. Bueno, es muy duplo. A nosotros en pandemia, acá siempre en general cuando me fui, hicimos rotación de chicas al principio hasta que en un momento se cortó esa rotación en uno de los aislamientos que tuvimos por el COVID, el 13 decidió que el Pollo tenía que conducir. Pero un solo día condujo. ¿No fueron dos? ¿No fue ese un viernes? Y bueno, después el lunes volví, porque no estaba contagiado en ese momento. Pero eso fue una decisión del canal. En el canal. Y después cuando tuvimos otro aislamiento, que creo que nos tuvimos que aislar todos en este, por la pandemia, que fue todo con panel nuevo, lo hizo Laurita una semana, pero ahí sí la habíamos elegido. Sí, claro, era como para elegir a alguien que por ahí identifiquen con el programa. Estábamos haciendo el cantando. Laurita había estado con nosotros varias veces de panelista, por eso, y manejaba un poco los temas. Bueno, cuestión, hubo un poco de descontento, pero nada, el programa se desarrolló. Diego Ramos, esta mañana, que no es boludo, se levanta, escribe un WhatsApp a la producción y como se había quedado con ese tuit de a partir de mañana voy a conducir, mañana y se me dice, ¿hoy qué va a conducir? ¿El Pollo Álvarez o yo? Y el productor le dice, el Pollo Álvarez. Entonces yo no voy. ¿No voy? Y no fue. La respuesta es, no vengas. ¿Qué? A peor todavía. Bueno, sí, sí. ¿Cómo no vengo? A mí me dicen, no vengo, no vengo nunca más.